Hola a todos. Bienvenidos a nuestro programa especial sobre ayuda de seguro social. Soy y hoy estaremos explorando los diferentes aspectos de este importante programa de seguridad social. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda con el seguro social, este vídeo es para ti. Vamos a comenzar. Antes de profundizar en los detalles, es crucial entender qué es el seguro social y cómo puede beneficiarte. El seguro social es un programa gubernamental diseñado para brindar asistencia económica a personas que cumplen con ciertos requisitos. Proporciona beneficios en forma de ingresos para jubilados, discapacitados y sobrevivientes, así como también asistencia médica a través de Medicare. Ahora, vamos a sumergirnos en los diferentes tipos de ayuda que ofrece el seguro social. Uno de los aspectos más conocidos del seguro social es la jubilación. Cuando llegas a una cierta edad, puedes solicitar los beneficios de jubilación para ayudarte económicamente durante tu retiro. Es importante tener en cuenta que los beneficios de jubilación se basan en tu historial laboral y los impuestos que pagaste durante tu carrera. Pero el seguro social no solo se trata de la jubilación. También ofrece beneficios para personas discapacitadas. Si tienes una discapacidad que te impide trabajar, puedes calificar para los beneficios por discapacidad. Estos beneficios están destinados a brindarte un apoyo financiero mientras te recuperas o te adaptas a tu nueva situación. Otro aspecto importante del seguro social son los beneficios para sobrevivientes. Si pierdes a un ser querido que trabajaba y pagaba impuestos al seguro social, tú y tus hijos pueden ser elegibles para recibir beneficios de sobrevivientes. Estos beneficios ayudan a proteger tu estabilidad financiera en momentos difíciles. Además de los beneficios financieros, el seguro social también ofrece asistencia médica a través de Medicare. Este programa de seguro de salud está destinado a personas mayores de 65 años y también a personas con discapacidades. Medicare puede ayudarte a cubrir los gastos médicos, desde visitas al médico hasta hospitalizaciones y medicamentos recetados. Ahora que conoces los diferentes tipos de ayuda que ofrece el seguro social, es importante saber cómo solicitarla. Puedes presentar tu solicitud en línea a través del sitio web oficial de la Administración del Seguro Social. También puedes visitar una oficina local de la Seguridad Social para recibir ayuda personalizada en el proceso de solicitud. Además, es recomendable buscar asesoramiento financiero cuando se trata de los beneficios del seguro social. Un asesor financiero puede ayudarte a comprender cómo maximizar tus beneficios y tomar decisiones informadas sobre cuándo y cómo comenzar a recibirlos. Espero que este vídeo haya sido útil para entender mejor el programa de ayuda de Seguro Social. Recuerda que el Seguro Social está aquí para apoyarte y brindarte una red de seguridad en momentos de necesidad. Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas más información, te recomiendo que te comuniques con la Administración del Seguro Social. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Espero que hayas aprendido sobre los diferentes tipos de ayuda que ofrece el Seguro Social y cómo solicitarla. Recuerda que todos merecemos apoyo y seguridad de la Seguridad Social.